Hey boceteros, os presento WonderChart, un convertidor de vídeo muy completo, ya que con él podéis convertir vuestros archivos de vídeo y audio en una enorme variedad de formatos. Es súper rápido y exporta en alta calidad, con él podéis editar vídeos, acortarlos y añadirles efectos, pero además podéis descargar vídeos de internet, grabarlo en DVD, mandar vídeos a vuestra Smart TV y muchas cosas más. Para más información os dejo un link en la descripción del vídeo. Y entre dibujo y dibujo ya hemos llegado a viernes, por fin llega el fin de semana y vamos a tener mucho tiempo para dibujar. ¿Empezamos? Hola boceteros, bienvenidos a otro nuevo vídeo de 365 bocetos. Hoy vamos a hacer otro dibujo de un personaje en bebé y el elegido de hoy, más bien la elegida es Harley Quinn. Yo creo que va a quedar muy graciosa, va a quedar muy simpático el dibujo y para ello, como siempre, boceteros, nos vamos a ir a la mesa de trabajo. Y bueno, ya estamos aquí en la mesa de trabajo preparados para dibujar a Harley Quinn como si fuera un bebé. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es ir haciendo las formas, ¿no? No vamos a detallar mucho todavía la forma, pero ya tenemos que ponerle la posición, que le vamos a poner el bate de béisbol detrás de la cabeza, las manos, la posición un poco. Y ya ahora, cuando tiene más o menos los volúmenes, vamos dando los detalles. Vamos a intentar, pues, que parezca un bebé muy, muy, muy parecido al estilo de Harley Quinn y con esa inocencia que tienen los bebés. Ya sabéis que hay que hacer los detalles con cuidado, sin apretar mucho el lápiz. Hay que ir dando poquito a poco los detalles. Cuando ya veamos que, digamos, la simetría del personaje está, que los detalles, bueno, que no hay nada que esté deformado, pues entonces ya vamos definiéndolo apretando un poquito más el lápiz. Ese es uno de los mayores problemas que tiene la gente cuando empezamos a dibujar, que empezamos apretando, apretando, queremos hacer el dibujo final y si nos equivocamos, pues, tenemos que cambiar directamente de papel porque ya es que está tan marcado el lápiz que luego es difícil quitarlo con la goma. Así que yo os recomiendo eso. Flojito y luego ya se van dando los detalles que no hay ninguna prisa. Una vez terminado el boceto, como estáis viendo, vamos a empezar con la tinta. Yo siempre utilizo este tipo de rotulador o de marcador. Este es de la marca Sakura, pero hay de diferentes marcas. Es un rotulador que tiene la punta, que es como un pincel, pero un pincel muy duro. O sea, se asemeja mucho el resultado del trazo al de una plumilla, que es lo que se suele utilizar para dibujar los mangas, los cómics. Así que a mí me gusta mucho el resultado porque me recuerda mucho a eso y el dibujo queda muy chulo. Lo voy a dejar en la descripción del vídeo, un enlace a Amazon, por si os interesa y queréis hacerse con uno como este, os lo dejo en la descripción del vídeo, un link a Amazon. Y también os voy a dejar luego, en la descripción del vídeo lo vais a encontrar también, un link con los marcadores que suelo utilizar para darle color. Que es los Winsor & Newton, son una marca muy buena. Los rotuladores son de base de alcohol y eso lo que ayuda es un poco a que te hace una mancha uniforme. Se asemeja mucho al resultado que te da lo digital, cuando haces un dibujo en digital que se queda así, que el color no varía y crea muy chulo. Pero yo en este caso, por ejemplo, estoy jugando a que como Harley Quinn se supone, o por lo menos en la animación Harley Quinn está maquillada la cara de blanco. Y en la película yo siempre he visto fotos y está muy pálida, así que no le he querido dar un color de carne de piel muy oscuro y estoy jugando con el blanco del papel. Y quedará así, bueno, yo creo que queda guay. Y ahora cuando le pongamos esto que le estoy poniendo del color azul en la mejilla y el color rosa, yo creo que ya se ve perfectamente que es Harley Quinn. Y ya una vez dando color, ya va pillando el rollo de Harley Quinn. Y bueno, ya sabéis, yo le estoy cada vez haciéndome más a este tipo de marcadores. He encontrado también este marcador que es un gris, que si una vez que ya tengas los colores ya he hecho la capa, le vas dando luego por encima y le vas dando sombra y queda muy chulo. Con este marcador de la marca Sharpie le estoy escribiendo las letras del bate y creo que va a quedar muy guay. ¿Qué os parece? El resultado, yo estoy muy, muy satisfecho. Aunque lo habéis visto súper acelerado, realmente me he llevado una horita, cosita así, haciéndolo. Así que os recomiendo que os lo toméis con mucha paciencia. Y ahí está el resultado final de Harley Quinn. Yo creo que ha quedado muy chulo. ¿A ustedes os ha gustado? Si os ha gustado ya sabéis, darle a like y compartir el vídeo. Y si todavía no os habéis suscrito a 365 bocetos, ya estáis perdiendo el tiempo. Darle a suscribir y cuando aparezca la campanita, ese botoncito que aparece justamente al lado de suscribirse, pulsarlo y activar las notificaciones. Para que os lleguen todos los días, ya que subo, los 7 días de la semana subo un dibujo diferente, igual de guay que este. Así que pulsando la campanita os llegan las notificaciones. Y nada, suscribirse y también seguirme en mis otras redes sociales por si, bueno, queréis ver otro tipo de contenido que hago. Estoy en Twitter, en Instagram y en Facebook. Se llama arroba365 bocetos. No os lo perdáis porque subo otro tipo de contenido que también está muy chulo. Y nada bocetero, ahora os voy a dejar con unas sugerencias para por si tenéis ganas de ver el vídeo siguiente y tenéis que esperaros hasta mañana, pues mientras vamos viendo otros vídeos y así vamos practicando otro tipo de dibujos. Y yo ya me despido, mañana volvemos con otro pedazo de dibujo. Y nada, a dibujar. Hasta mañana boceteros. Y nada, a dibujar. ¡Gracias! Y nada, a dibujar. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!